muchísimas gracias por estar aquí hoy vamos a preparar un pastel beso de ángel muy sencillo decoración sencilla y bueno empezamos me han preguntado el peso del flan aquí lo tienes lo equivalente a 5 tazas receta ya disponible en el canal aquí colocado sobre la primer parte de nuestro pan esponja traemos la segunda y prácticamente este es el relleno hay que verificar que el pan esté muy mojado esto lo verifico yo en ambas partes del pan ahora aquí colocando la base y nuevamente verificando la leche ambos panes bien mojados empezamos con la decoración cubrimos en la parte de arriba primero para después continuar en los laterales sólo guíate por lo que observas más que una explicación es solamente cuestión de observar atentamente un pastel súper sencillo que no necesita grandes explicaciones muchísimas gracias a todos por ese apoyo esos comentarios esos likes por compartir el contenido gracias totales ahora a disimular imperfecciones con la ayuda de la espátula que es súper fácil y práctica de utilizar sobre todo en pasteles que no necesitan tanto alisado y después de alisar el pastel lo mejor posible vamos a colocar una cinta llamativa esta no es comestible la puedes conseguir en estas tiendas de repostería o en línea vamos a hacer aquí una sencilla decoración utilizando la duya número 4b en ocasiones utilizo la 6b y la 8b que prácticamente tienen el mismo acabado en el borde misma duya que estoy utilizando también en la parte de abajo para hacer este borde muy sencillo y de vez en cuando verifica el aire atrapado en la bolsa para que tus bordes salgan muy bien y ahora sencillos diseños en la parte de arriba vamos a colocar sprinkles color azul y algunas decoraciones del tema de baby shower para niño aquí estoy colocando un globo con la dedicatoria ya te lo muestro enseguida vamos a colocar estas perlitas blancas para darle un toque diferente a este sencillo pastel estas perlitas se conocen con este nombre y las puedes conseguir en este lugar y este es el resultado final de nuestro sencillo pastel con gusto te lo comparto toma lo mejor como siempre te digo y mejoralo de eso se trata y si es que ha sido de tu agrado esta decoración por favor no te vayas sin regalarnos tu like muchísimas gracias este es un borde muy sencillo y muy clásico en muchas decoraciones solicitados para diferentes pasteles aquí te muestro uno muy parecido a este esa imagen la coloque sobre una placa de fondant y es una imagen impresa en papel comestible con el tema de frozen la dedicatoria y bueno este sencillo pastel muy parecido también al de baby shower y prácticamente esto ha sido todo por el día de hoy muchísimas gracias por tu tiempo me despido dándote las gracias totales como siempre por todo tu apoyo a nuestro canal cuídate mucho y nos vemos si dios quiere en una decoración o en una receta como esta bye bye y